Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal. Thank you youtubers for being with Explorer Condora. Hoy vamos a preparar una bebida o un trago que se va a hacer a base de ron, gram perry juice and pineapple juice. O sea, ron, jugo de cereza y jugo de piña. Y media naranja de la cual vamos a cortar una rodaja. El jugo de piña viene en lata, entonces we shake it con el fin de que se mezcle completamente y no quede solamente lo que es parte de la pulpa en la parte de abajo. Echamos un poco en el vaso, ahora un poco de cranberry juice, o sea, jugo de cereza y le vamos a adicionar dos copitas de ron. Puede ser una, puede ser dos, de acuerdo a la intensidad de alcohol que deseen en el trago. Agregamos hielo, lo colocamos en nuestro vaso y tapamos y shake it nuevamente. ¿Por qué hacemos esto? La idea es que al servir el trago el dulce sea espumoso. Vamos, una pequeña cantidad para saber cómo está y ahí sí lo servimos para nuestro invitado. La naranja, la naranja, la rodaja, la vamos a colocar, recosemos un pequeño corte y la colocamos en el borde de la copa. Y de la otra parte la exprimimos y la colocamos dentro del trago para darle un sabor más dulcecito. Gracias, youtubers, por estar una vez más con Explorers Condora. Recuerden danzar buen corazón. Thank you.